¿Que no hemos hecho nada por la gente? Cero líderes sociales asesinados en Bogotá pertenecientes a nuestra ruta de atención. Más de 180 víctimas de trata de personas atendidas en toda la ciudad. 10 centros de atención a comunidades étnicas, beneficiando a más de 170 mil ciudadanos. Una política pública de libertades religiosas y 80 iniciativas ciudadanas financiadas. Impopulares, pero eficientes. Alcaldía de Bogotá.